Buenas tardes a todos, vamos a dar continuidad a este ciclo de charlas de la clínica. Me presento ante todo, mi nombre es Sebastián Rammels, soy traumatólogo de Clínica Porredón, soy uno de los que integramos el servicio, me dedico principalmente a la patología de las manos, y bueno, estoy acá en conjunto también con Fiorella Bracco, que nos va a acompañar. Hola Fiorella, gracias por estar acá. Vamos a hablar principalmente, quisimos llamar a esta charla, el por qué duelen las manos, es un tema muy global, pero vamos a dedicarnos a tres patologías fundamentales y el motivo de esto es porque tienen una alta demanda en el consultorio, dentro de los cuales vamos a hablar, junto con Fiorella, de lo que es la tendinitis en todas sus formas, la risartrosis, que es el dolor en la base del pulgar, y también vamos a terminar hablando de lo que es el síndrome del túnel carpeano, que es un atrapamiento nervioso. Bueno, por así, como les decía, vamos a arrancar con lo que es la tendinopatía. ¿Te parece Fiorella? Arrancamos. Bueno, para hablar de tendinitis, como muchos saben, es una inflamación, es una inflamación de un tendón o de un grupo de tendones, dentro de los cuales el principal síntoma que a nosotros vemos en el consultorio es el dolor. Es el dolor incapacitante, principalmente. Tenemos mucha consulta desde el punto de vista de los trabajadores manuales. Acá en Mar del Plata es muy frecuente el trabajador portuario, por ejemplo, que suele consultarnos, el trabajador de esfuerzos mínimos, pero repetidos, que suele también acudir a la consulta. Como les decía, el principal síntoma es el dolor, es el dolor incapacitante. Hay ciertos grupos de edades que predisponen a esto, pero cada vez se está ampliando más este grupo de edad, que incluye desde la gente joven hasta la gente grande, independientemente de su predisposición. Principalmente va a lo que hace en su día a día. Lo que tenemos es que hablar de los factores de riesgo y lo que más nos llamó la atención es destacar en esta charla, es el mal uso y el sobreuso de las manos. Dentro de lo que es un sobreuso de las manos, como les decía recién, es una baja energía y en forma repetida. Un grupo importante de esto son amas de casa, trabajadores, trabajadores, por ejemplo, con utilización de herramientas. Las herramientas es un factor de riesgo grande. Ejemplo, largas horas usando un taladro va a terminar desarrollando una tendinopatía. Entonces, lo que tenemos que hacer desde nuestra consulta es primero llegar a un diagnóstico de eso, por métodos complementarios, por la anamnesis, por el examen físico que es clave, y tratar de diferenciar en qué etapa se encuentra cada persona. Los tratamientos que nosotros generamos en la clínica Porredón es personalizado, o sea, es debido a la actividad que hace, todo lo que puede llegar a tratar de suspender, porque no todo el mundo puede dejar de hacer lo que estaba haciendo, y tratar de recuperarse, ya sea o con un tratamiento de rehabilitación, o con un tratamiento quirúrgico en el caso que eso no sea. Una cosa a destacar importante es que existen enfermedades que pueden llegar a favorecer la aparición de estas tendinopatías, dentro de las cuales las más frecuentes que nosotros vemos en la consulta es la diabetes. La diabetes, por así, es un estado, es una enfermedad que suele generar fibrosis, y una de las presentaciones más frecuentes que es de tendinopatía en la mano de una persona conviviendo con diabetes, puede llegar a ser lo que nosotros llamamos el dedo en gatillo. En su mayoría es esta presentación en flexión, muchas veces también es en extensión, pero es la menos frecuente. Otra tendinopatía que no es tan frecuente en diabéticos, pero sí en gente que tiene un mal uso de la mano, es la tendinopatía de Decker-Bain. La tendinopatía de Decker-Bain es una tendinopatía de dos tendones que separan y extienden el pulgar, que también es muy incapacitante. Otra tendinopatía, y en tercer lugar, descrito en la biografía por orden de frecuencia, es la tendinopatía del ECU, que nosotros le llamamos el extensor carpisulnaris, que es el tendón que extiende y lleva la mano hacia la desviación cubital. En líneas generales, nosotros ofrecemos un tratamiento que incluye, y ahí es donde Fiorella sabe más que yo, la parte de rehabilitación. Fiorella, ¿qué tenemos nosotros hoy en día como para ayudarnos con estas tendinopatías? Muy bien, como recién nos hablaba el doctor, las actividades frecuentemente nos predisponen a sentir dolor en las manos. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, y es lo que nosotros trabajamos mucho en el consultorio, con los pacientes que llegan derivados de la clínica Cuarredón, tiene que ver con qué actividades, que la persona ponga en práctica pensar, a ver qué estuve haciendo este último tiempo, para poder encontrar el motivo del dolor. Hay que analizar muy bien cuál es la rutina de cada persona para poder hacer un plan individualizado, porque no todos usamos las manos de la misma forma, no todos hacemos las mismas actividades, y si hacemos las mismas actividades, no las hacemos de la misma manera. Es muy importante poder aprender a economizar nuestros movimientos y a usar bien nuestro cuerpo. Hay ciertas recomendaciones generales, más allá de que hablemos de diferentes patologías, sea una tendinopatía, una patología articular, que tenemos que tener en cuenta. Uno tiene que poder organizar su rutina de manera tal de poder limitar la cantidad de actividades que hacemos en el día. Uno tiene que poder planificar por adelantado y organizar, poder distribuir el tiempo, tener objetivos realistas de lo que vamos a hacer en un día y poder dividir en el mismo día o en una semana aquellas actividades que son más livianas y más pesadas. Poder alternar y poder tomar el control de nuestro tiempo y poder frenar antes de la aparición del síntoma. El dolor en nuestras actividades tiene que ser un semáforo en rojo. Nos tiene que indicar que tenemos que frenar y en lo posible antes. Por eso es muy importante tomar el control de nuestro tiempo y poder calcular cuánto podemos estar haciendo una actividad antes de la aparición del dolor o de una inflamación, como es el caso de la tendinitis. Tendinitis es inflamación de los tendones y como decía el doctor recién, cursa con mucho dolor y con mucha impotencia funcional. Entonces, poder organizar también el entorno en el que trabajamos y poder tener una mirada bastante global porque si bien nos duelen las manos, las manos están en relación con todo el cuerpo. Las manos son el segmento final de todo nuestro miembro superior y todo nuestro miembro superior forma parte de nuestro tronco, de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que empezar a buscar estrategias para liberar un poco el uso de nuestras manos y aprender a usar nuestro cuerpo de manera de cuidar nuestras articulaciones. Toda nuestra parte proximal del cuerpo, es decir, el tronco, la cintura escacular, los hombros, los antebrazos, los codos, son más fuertes que las manos. Las manos son muy hábiles y nos ayudan a manipular y hacer la mayoría de nuestras actividades. Pero una manera de cuidar es poder reemplazar el uso de las articulaciones pequeñas y más débiles de las manos por partes proximales del cuerpo. Esa es una de las recomendaciones que trabajamos mucho en el consultorio. En las tendinitis, en las tendinopatías, es muy recomendable poder usar agentes físicos. Esto tiene que ver con estrategias del uso del frío y del calor. Generalmente, en los momentos iniciales de una tendinopatía, cursamos con inflamación y entonces es recomendable el uso del frío. Y de ejercicios de elongación de aquellas articulaciones que están implicadas. En este caso, si estamos hablando de la tendinopatía de Kerbein o de deón resorte, estamos hablando de todos los músculos, de los planos flexores y extensores y del compartimiento del pulgar. Entonces, todo lo que tiene que ver con ejercicios de elongación suaves, con movimientos activos suaves, van a servir para controlar esta inflamación en conjunto con aplicación de frío y de muchas veces de reposo de la articulación. Podemos usar ortesis, férulas que inmovilizan la parte que está dolorida. Eso tiene que ser analizado siempre prescripto por el médico y analizado por el terapeuta. Pero existen y están disponibles en el consultorio elementos que hacen que la articulación dolorida quede inmovilizada. Esto depende de cada persona, de cada actividad y la indicación de uso lo va a determinar el terapeuta para dar reposo y descanso a la articulación. Podemos seguir si querés con la analogía. Bueno, gracias, Fiorella. Con respecto a... El siguiente tema que vamos a tocar, tratamos de tocar estos temas que son de alta frecuencia de consulta, ¿no? Que tenemos todos los días. Debe ser la mayoría de tus pacientes, Fiorella. Sí. Esto, sí, no hablar. Bueno, otro tema que tenemos es la risartrosis, que es una artrosis, ¿no? La enfermedad es una enfermedad degenerativa. Es una artropatía degenerativa. Lo que nos llama la atención ahora es una artrosis en la base del pulgar o dolor en la base del pulgar o artrosis trapecio-metacarpeana. Principalmente esta patología suele... El principal síntoma es... Son tres en realidad, los más frecuentes. La deformidad, el dolor y el déficit de la fuerza. Es lo que más nos llama la atención a la hora de la consulta. Es una... Como les dije, es algo degenerativo. Por lo tanto, suele presentarse en un rango de edad. Hoy en día es de mayor presentación entre los 40 y los 60 años y más en mujeres. Ahora, lo que más molesta, ¿sí? Es válido los tres síntomas. ¿Sí? Desde el punto de vista de la movilidad de la mano diaria, es ahí donde nosotros, en estadios iniciales, tratamos, ¿sí? Con Fiorella de cuidar y estirar todo lo que podamos para que esto no progrese. Porque si termina progresando, generalmente termina siendo un tratamiento quirúrgico. Y el motivo de todo esto es tratar de detectar estadios iniciales una vez diagnosticado en la consulta, con simples radiografías y un examen físico, para tratar de ayudarnos en los primeros estadios. Fiorella, ¿qué te parece dentro de los primeros estadios de una risartrosis, de esta base del pulgar? ¿Qué hay para eso? Bueno, principalmente para los primeros estadios es sumamente importante todo lo que tiene que ver con los cuidados articulares y los cuidados posturales, ¿sí? La mano, la mayor función de la mano es prensil, ¿sí? Y por lo tanto, el pulgar es lo que nos da esa capacidad prensil, ¿sí? Entonces, lo que nosotros trabajamos en el consultorio es cómo poder, en la medida de lo posible, disminuir la cantidad de actividades prensiles y poder aprender el uso, digamos, de la mano, de manera tal que uno pueda reemplazar esas tomas prensiles por otro tipo de tomas, que son más amplias, que son de palma abierta, en donde uno puede dejar el pulgar en una posición de reposo, de descanso, ¿sí? Eso principalmente, ¿sí? Los cuidados posturales del pulgar y evitar el sobreuso en actividades prensiles. Por otro lado, depende también de cada paciente, de cada persona, hay planes de ejercicios, de fortalecimiento de musculaturas específicas del pulgar que hacen que se prevenga la aparición de posibles deformidades, como recién decía el doctor, porque hay grupos musculares que son más fuertes que otros, entonces a veces se generan disbalances, entonces trabajamos con planes de ejercicios para fortalecer musculaturas que hagan que el pulgar funcione de una manera biomecánicamente más estable, ¿sí? Para prevenir el avance de posibles deformidades. También trabajamos con todo lo que tiene que ver con la adaptación de los objetos que usa la persona, ¿sí? Nosotros sabemos que si la toma de los mangos, ¿sí? De los elementos que usamos, tienen una superficie muy pequeña, ¿sí? La presión que se ejerce sobre la articulación, ¿sí? Va a ser mayor, a menor superficie, ¿sí? Mayor presión. Cuando uno puede ampliar la base de la toma, del objeto que uno va a utilizar, la presión sobre la articulación va a ser menor, ¿sí? Entonces es donde trabajamos con cada persona, de hecho en el consultorio le pedimos que traiga las herramientas que usa para trabajar, o los utensilios, o los objetos que usa en su casa, ¿sí? Y uno prueba engrosar, ¿sí? Y hacer la toma de los elementos lo más ergonómicos posibles para prevenir la presión y el estrés que se genera sobre la base del pulgar, entre otras alternativas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con la tercera patología que tratamos de darle un enfoque hoy, que es el síndrome del túnel carpeano. Y por estar en el último lugar, no significa que sea la menos prevalente, son todas muy prevalentes en la consulta. El síndrome del túnel carpeano, primero hay que decir qué es el túnel carpeano, es una zona anatómica, es una zona anatómica que tenemos en la muñeca, que es una zona que no se extiende, es inextensible. Por lo tanto, tiene contenido. Es un canal que está formado por 10 elementos, entre los cuales están todos los tendones de los dedos, uno del pulgar y el nervio mediano que pasa en el medio. El nervio mediano, al ser afectado por aumento de la presión, ¿por qué? Porque la principal causa del síndrome del túnel carpeano es la tenosinovitis crónica. Eso va a ser que aumente el espacio, perdón, que aumente el contenido y por lo tanto sufran las estructuras. El primero en sufrir es este nervio. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? El dolor es una forma de manifestación. El cosquilleo, el hormigueo en formas iniciales, también, ¿dónde? Y en el territorio de este nervio, que es el pulgar, el índice, el tercer dedo y una mitad, sí, la mitad radial, le decimos nosotros, de el dedo anular. En estadios por ahí, más avanzados, es donde uno empieza a notar una atrofia de esta parte de la mano, que es la eminencia tenal. Tratamos en forma inicial, diagnosticándolo, sí, con el examen físico, vuelvo a reiterar, porque es algo a destacar, y los exámenes complementarios. En nuestra clínica, el doctor Dumic, puede hacernos el electromiograma, donde nos va a decir, si estamos en presencia, de un síndrome del túnel carpeano, que es un síndrome, vuelvo a insisto con eso, que es un síndrome de atrapamiento nervioso. Hay otros nervios, hay otros lugares anatómicos, también, donde se presenta. Estamos hablando de una cosa de mayor frecuencia, que es a nivel del nervio mediano, y a nivel del túnel carpeano. Por lo tanto, como decía, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico electromiográfico, ante el examen físico, y con los métodos complementarios ya confirmados, tratamos en formas iniciales, de dar un tratamiento sintomático, un tratamiento médico y de rehabilitación. Que ahora Fiorella nos va a ampliar sobre eso. En estadios más avanzados, tratamos de darle un tratamiento quirúrgico a esta patología. Fiorella, volvamos a los estadios leves del síndrome del túnel carpeano. ¿Qué te parece hacer? Sí, bueno. A ver. Para el tratamiento conservador del túnel carpeano, podemos empezar con lo mismo que venimos hablando, que tiene que ver con los cuidados posturales, nuevamente. Siempre pensar qué actividades estamos realizando y cómo podemos modificar nuestra postura o los elementos o el entorno. Principalmente, una de las principales causas del túnel carpeano tiene que ver con el sobreuso y movimientos repetitivos de la muñeca. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a cómo utilizamos las muñecas. Tenemos que, en la medida de lo posible, mantener una alineación de la muñeca. La muñeca tiene que estar lo más neutra posible en las actividades que estemos realizando. Ya sea actividades de oficina, como es el uso del mouse, cortar. De acuerdo a la actividad que vayamos a hacer, tenemos que estar atentos de que nuestra muñeca quede en una posición alineada evitando posturas tendientes a flexiones, extensiones o desviaciones que hacen que este compartimiento del que hablaba Sebastián se comprima, sufra estrés y se genere este atrapamiento del nervio. Entonces, como principal, revisar la postura de nuestra muñeca, de nuestra mano y de todo nuestro cuerpo en general porque también, como recién decía Sebastián, este nervio viene de más arriba inclusive. Entonces, tenemos que estar atentos a toda nuestra postura en general, desde los antebrazos, el codo, el hombro, siempre tener una mirada más allá de la mano porque a veces la mano nos está hablando de malas posturas en otra parte del cuerpo que hacen que uno termine con la muñeca, en este caso, mal acomodada porque el resto del cuerpo no está en una buena posición. Eso por un lado, todo lo que tiene que ver con lo postural. Después, para calmar los síntomas en estadios iniciales, también confeccionamos equipamiento de férulas, férulas de reposo nocturnas para darle una buena posición a la muñeca y aliviar la compresión, férulas diurnas de uso durante el día que inmovilizan la muñeca durante las actividades. También enseñamos y trabajamos con ejercicios de neurodinamia, que la neurodinamia lo que significa es poder movilizar ese nervio que queda atrapado en el túnel carpeano que genera todos estos síntomas. Entonces, trabajamos con ejercicios de neurodinamia, de deslizamiento tendinoso. También recomendamos todo lo que es el uso de agentes físicos como el frío, como baños de contraste, y también usamos mucho vendajes, vendajes blandos como puede ser el uso de vendaje de taping, también para el uso diurno digamos durante las actividades. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a responder alguna pregunta que nos está mandando la gente. Bueno, acá nos consultan si solamente se pide electromiograma para diagnosticar un síndrome del túnel carpeano. No. Es un estudio clave, sí, pero vuelvo a insistir, primero es el examen físico, métodos complementarios como pueden llegar a ser radiografías, tomografía, resonancia, si lo considera quien los está tratando. como yo dije al principio, es un canal, es un conducto. Puede ser que esté alterado el contenido o el continente, si uno sospecha por ahí una anomalía anatómica, pero porque estamos entrando más en detalles. Uno cree que sospecha y confirmado por electromiografía que el afectado es el nervio mediano, siempre hay que confirmarse que el continente de este túnel esté indemne. Por lo tanto, ahí es donde entra otro estudio que puede llegar a ser, como les decía, o una resonancia, o una tomografía, ecografía o radiografía. ¿Bien? Bueno, espero haber respondido ese punto. Otra, nos consultan, Fiorella, sobre el uso del mouse. Sí. ¿Cómo debe ser el uso correcto del mouse? Recién algo nombraba cuando hablábamos del cine de cartiano, lo ideal, vuelvo a repetir lo mismo, es importantísimo toda la postura del cuerpo, no solamente la mano, ¿sí? Tenemos que pensar desde cómo estamos sentados, desde cómo estamos apoyando nuestros miembros inferiores, los pies, las caderas, ¿sí? Los codos y todo el antebrazo. Y recién ahí vamos a pensar en la mano. ¿Qué tiene de importante, qué tenemos que tener, prestarle atención para el uso del mouse? Que la muñeca quede alineada, es decir, que no quede ni en una extensión, que es decir, que quede para arriba, ni en una flexión, tampoco en desviación, ¿sí? Desviación hacia un lado ni desviación hacia el otro, ¿sí? Tiene que quedar de forma neutra. por eso se usan almohadillas, ¿sí? O algunos teclados que vienen con prolongación, ¿sí? Para apoyar la muñeca, pero hay que tener esa precaución, ¿sí? La alineación. Tiene que quedar siempre, si uno mira el dedo medio, ¿sí? Bien alineado con el resto del antebrazo. Y por supuesto, lo más importante, tomar pausas, ¿sí? Porque por más que tengamos una buena alineación, por más que hagamos ejercicios, ¿sí? Si uno no toma pausas entre medio de la actividad, aunque sea una pausa activa, ¿sí? Que es pararse, hacer una elongación, ¿sí? Y volver y retomar con la actividad, por eso se llama pausas activas, todo, esa sumatoria va a ayudar a disminuir el dolor en las muñecas. Bueno, muchas gracias, Fiorella. Tenemos otra pregunta también que me están haciendo, que es que se puede dar en las dos manos. Sí, ni hablar. Las tres patologías que describimos se pueden llegar a dar en las dos manos. Pero bueno, a modo de conclusión, gracias por ayudarnos en esta charla, Fiorella. Gracias. Y hay que destacar una cosa, que lo que estuvimos hablando, por lo cual, Fiorella también insistió con el tema de rehabilitación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de las veces esta patología anda muy bien y el tratamiento es completo y termina en la rehabilitación. Pero, ¿cuál es el gran problema? Es que hay que detectarlo en forma temprana. Hay que no quedarse, ¿sí? no hay que esperar mucho a la hora de hacer la consulta porque por ahí terminamos salteando todo esto y esto termina siendo un tratamiento quirúrgico. En el caso que sea un tratamiento quirúrgico, a considerar por el médico que los esté tratando, puede ser tranquilamente un tratamiento de una cirugía ambulatoria, ¿bien? Una cirugía que se hace en el día y pasan unas horas y uno vuelve a la casa. En Clínica Porredón lo que hacemos es este tipo de cirugía con este tipo de anestesia. Generalmente es con anestesia local o un bloqueo del brazo donde el paciente entra a quirófano, vuelve, son procedimientos relativamente cortos con muy buenos resultados a corto y a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, Fiorella, que esto hay que hacer una detección temprana, ¿bien? Y el tratamiento es lo principal en la rehabilitación a destacar que suelen terminar todos ahí. Ahora, que estos consultan tarde, termina siendo por ahí quirúrgico y es lo que hay que evitar. Por eso es el motivo de esta charla también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Fiorella. Saludado. Muchas gracias.